Por segunda oportunidad se llevó a cabo en el municipio de Carepa una reunión guiada por la Corporación Región dentro del programa La Escuela Busca al Niño y a la Niña, con el apoyo de la UNICEF, la Secretaría de Educación Departamental y la Secretaría de Educación de Carepa. Esta vez asistieron jóvenes estudiantes, docentes, padres de familia, líderes comunitarios y miembros de la administración municipal con el fin de multiplicar toda la información adquirida para que más niños y niñas en Carepa puedan acceder a las instituciones educativas. Empecemos a formar esas estrategias, esas debilidades del sistema educativo local para que empecemos a ver y a puntualizar dónde están de verdad las necesidades y saber entonces en qué instituciones educativas, en qué lugares, en qué municipios, en qué corregimientos están las debilidades para poderlas tomar cartas en el asunto y empezar un proceso de exigibilidad. El hecho de que tantos niños y niñas estén desescolarizados es responsabilidad de todos y la intención de la Gobernación de Antioquia con el eslogan Antioquia la más educada en cabeza del señor Sergio Fajardo es que los jovencitos, aunque vivan en las más distantes veredas, tengan acceso al colegio. Pienso hacer un aporte muy especial, sobre todo que yo represento la participación de los jóvenes en cierta medida y sobre todo trato como de defender sus derechos con respecto al tema de la calidad de la educación. Con actividades lúdicas y participación individual y por grupos, se desarrollaron una serie de temas que permitieron a los presentes plantear alternativas y soluciones para las dificultades a las cuales se enfrentan con lo referente a la desescolarización. Muchos niños que realmente tienen algunas dificultades sociales, económicas, para acceder a la educación y la idea, y como parte del municipio de Carepa, es muy importante que ningún niño se nos quede sin educación. Los días 14 y 15 de marzo, se realizará un seminario subregional con docentes, alumnos, presidentes de juntas de acción comunal, padres de familia y secretarios de educación de Cuadro, Corodó, Carepa y Arboletes, con el fin de establecer estrategias en conjunto para ayudar a desarrollar el proyecto La Escuela Busca al Niño y la Niña en Antioquia.